Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Denuncian persecución contra activistas de un pacud frente a su sede. Anabelsky Ferrer, hermana de José Daniel Ferrer, denuncia la persecución de la que son víctimas los miembros de la UNPACUP. Cubanos en Suiza piden intervención humanitaria en la isla. Los cubanos en Suiza manifestaron enfrente de la sede de Naciones Unidas en Ginebra para exigir una intervención humanitaria en Cuba. Flotilla regresa después de manifestarse en aguas cercanas a Cuba. En las últimas horas salió de regreso a Miami la flotilla que estaba en aguas cercanas a Cuba manifestándose a favor de los isleños. Un cubano explota en redes sociales. No se puede ni respirar en este país. Nos destacamos y somos referencia obligatoria de atraso y miseria entre los países más atrasados y miserables del mundo. Ese es el principal logro de este sistema. Dijo el afectado. El gato de Cuba está delicado de salud tras contagiarse de coronavirus en la prisión. Él tuvo que gritar allá adentro para que le dieran una pastilla a duras penas. Denuncia su madre. Raperos cubanos lanzan tema con fuerte crítica al gobierno. Ni con teoremas de Pitágoras alcanza el salario. La canción denuncia el abuso de poder con leyes criminales del régimen de La Habana y al final se le dedica a los presos políticos. Trasladan a detenidos tras protestas del 11 de julio a prisión combinada del sur en Matanzas. Félix Navarro, Armando Abascal, Francisco Rangel y Leandis Puentes, miembro del opositor partido por la democracia, Pedro Luis Boitiel, fueron detenidos durante las protestas del 11 de julio en Cuba. Seguidores de InfoCuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Exiliados cubanos lanzan bengalas en aguas cercanas a Cuba. Exiliados cubanos que salieron desde Miami a aguas cercanas cubanas lanzaron fuegos artificiales y bengalas en apoyo a los isleños. Ernesto cuenta su detención y los malos tratos en una cárcel de Santiago de Cuba por el 11 de julio. El requisito para salir era que el recluso estuviera sano y sin huellas de las golpizas. Decenas de personas piden ante la estatua del Che Guevara en España libertad para Cuba. Además solicitan la retirada de la gran estatua del Che Guevara ya que la consideran ilegal. Lo que faltaba. Policías castristas multan a pareja por mirar fuegos artificiales. La policía castrista llegó al extremo de faltar el respeto e impuso una multa a una mujer junto a su pareja por ver los fuegos artificiales. Una madre cubana denuncia que su hija está presa tras protestas del 11 de julio. No tengo palabras que expresen mi dolor. La joven de 20 años se manifestó en placetas y las autoridades cubanas la mantienen detenida en Villa Clara desde el 11 de julio. Carolina Barrero acosada por la seguridad del estado las 24 horas del día. La historiadora de arte Carolina Barrero denuncia que es víctima de acoso de parte de la seguridad del estado las 24 horas del día. Organizan eventos por la libertad de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Joe Carroyo y Francis Suárez están organizando un evento en el que se hace un llamado por la libertad de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día domingo 25 de julio 2021.